Hola, soy la Javi y hoy haremos una versión de tiramisú sin azúcar añadida. Para hacer el bizcocho vamos a batir 2 huevos junto con una cucharadita de esencia de vainilla y 3 cucharadas de alulosa o tagatosa, hasta que los huevos estén espumosos. Añadimos 6 cucharadas de harina sin polvos de hornear con movimientos envolventes hasta integrar bien. Vertemos en un molde y horneamos por 15 minutos a 180 grados Celsius. Vamos a cortar el bizcocho en forma de círculos del tamaño del vaso que vamos a utilizar. Por otro lado vamos a mezclar medio pote de queso crema con una cucharada de esencia de vainilla y una y media taza de crema chantilly sin azúcar. Ahora armamos los vasitos colocando una capa de bizcocho, humedecemos con café, luego un poco de crema y espolvoreamos con cacao amargo. Repetimos las capas. Con esta receta salen 3 vasitos y cada uno aporta 13 carbohidratos. ¡Gracias! ¡Gracias!